Con solo 3 mil pesos puedes ganar hasta 100 millones de pesos. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a jugar y ganar. Este es el sorteo 65-00 Dorado Tarde para este sábado 14 de mayo. Supervisa nuestro sorteo. Delegados del grupo empresarial en línea de S.A. Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Encuentre su punto pagatorio. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con chance millonario. Tu número está aquí. 6, 7, 4, 5. Verifiquemos. 6, 7, 4, 5. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. Recuerda, el chance legal lo juegan. Paga todo. Paga todo. Para todo. Feliz tarde. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. No olvides suscribirte a nuestro canal. 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 No olvides suscribirte a nuestro canal.